Es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Noticias. Hoy es viernes. Inicia el fin de semana. Un fin de semana que promete ser largo porque el lunes también es feriado. Además, celebramos el día de hoy porque mucha gente se acostó ayer con el temor de que ocurriera una réplica de terremoto. Así que si estamos aquí es porque no ocurrió nada. Qué bueno. Bienvenidos. Estas son las noticias. Iniciamos con un tema que ha dejado mucho de qué hablar. El Procurador General de la República, Jiménez Peña, solicitó a los miembros del Comité Central de Lavado de Activos dejar sin efecto la subasta realizada ayer por la venta de 28 relojes de comisados a Sobeida Félix Morel. El representante del Ministerio Público dijo que reconoce la transparencia con la que se ha realizado el proceso para la venta en pública subasta. Pero aclara que la decisión se sostiene en informaciones que han circulado con posterioridad al proceso que abren la posibilidad de una relación entre los adquirientes con personas vinculadas al proceso judicial. O sea, se presume que entre los adquirientes de los relojes posiblemente hayan personas allegadas a la red de lavado de activos de Figueroa Agosto, a Sobeida Morel y con partes. El Comité de Lavado de Activos vendió en subasta pública por más de 20 millones de pesos 27 de los 28 relojes incautados a Sobeida Félix Morel y además implicados en la red de Figueroa Agosto. Así están las cosas. Desde ayer veníamos hablando del tema y aparentemente las versiones dan cuenta de que es así. Bueno, y a propósito del tema, la petición de la Procuraduría General de la República que deja sin efecto la subasta en la que se vendieron 27 relojes de lujo, propiedad de narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, así como de Sobeida Félix Morel, enfrenta ahora abogados por la legalidad de la medida. Nuestro compañero José Armando Polanco nos presenta la posición de los juristas sobre el tema, que entienden que no es legal. A la una, a las dos. A pesar que se cumplió con el procedimiento legal para la venta en pública subasta de varios relojes de lujo de Figueroa Agosto, luego el Ministerio Público se dio cuenta de que entre los compradores de las prendas había personas ligadas a los que fueron procesados por complicidad con el capo boricua. Para el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, esto es improcedente porque no hay ninguna ley que impida que cualquier persona pueda comprar un objeto subastado. La ley no le imposibilita, incluso si Figueroa Agosto tiene hermanos, parientes, hijos, padres, y quieren comprar esos bienes que eran de su hijo, y el Estado tiene un precio y lo compró, también está correcto. En tanto, Vinicio Castillo Seman, aunque comparte la posición del procurador, advierte al Comité Antilavado ser cuidadosos con las personas que compran bienes incautados. El Comité Antilavado de Activos no puede hacer una operación de millones de pesos con personas que no hayan justificado tener los recursos suficientes bien habidos para eso. No digo que no lo puedan hacer esto, pero hay que exigir eso como un requisito previo. Entre los compradores está Miledis Aibar, quien fuera abogada de Edi Brito, condenado por su relación con Figueroa Agosto. Incluso otro de los subastantes está en el buro de crédito por problemas de pago de una tarjeta de crédito, sin embargo pagó millones de pesos por un reloj. La ley no dice que no puede comprar el hijo, ni el padre. Y si hay un valor sentimental en ese bien, de parte de una de las personas. Las prendas son de las marcas Audemars Piguet, Royal Duvus, Hublot, Genet y Rollets, que contienen oro rosado, diamantes y brazalete de cuero. José Armando Polanco, Noticias Telemico. Bien, y ante la solicitud de la Procuraduría General de la República, el Comité de Lavado de Activos, el abogado de Sobeida, Félix Morel, Félix Portes, expresó que anular la adquisición implica cercenar los derechos de los adquirientes, ya que cuando una persona compra es dueño y por tanto implica justificar razones. Entonces, el anular la venta en pública subasta conllevaría básicamente cercenar los derechos adquiridos de los subastadores. Esto conllevaría la vulneración de derechos adquiridos. Esto es algo muy delicado. Además, indicó que si la subasta se anula, los miembros del Comité de Lavado de Activos podrían comprometer su responsabilidad civil por el hecho de cuestionar reputación y dignidad de los adquirientes. Por otra parte, Portes manifestó que de acuerdo al convenio pactado entre la Fiscalía y Sobeida Félix, no se apelará a la sentencia que le condenó a cinco años, indicando a su vez que su defendida se encuentra en una celda común con las demás internas, donde son respetados y garantizados sus derechos. Bien, dejamos el tema a un lado. Hablemos de otra noticia igual interesante. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta amarilla para la costa atlántica desde Cabo Engaño hasta Manzanillo, incluyendo la bahía de Samaná. El director de operaciones del organismo, Edwin Olivares, informó que esa zona, ahí, se han registrado oleajes anormales de hasta 12 pies, por lo que se alerta sobre posible penetración del mar en algunos de esos lugares. En la zona de Costa Baja, como la zona de Matancita, de Nagua, que son áreas que regularmente, cuando hay este tipo de oleajes propios de la fecha, se causan estos daños. Olivares dijo que las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto, los oleajes anormales podían afectarles, mientras que los bañistas deben tener precaución al utilizar las playas en estos litorales, hasta tanto la situación retorne a la normalidad. Cambiamos de tema, como oveja arrepentida, Jorge Rafael Madera admite ser el autor material de la muerte de Julio César Solano, uno de los propietarios de la Casa de Cambio Solano, a cambio de esto de 50 mil pesos que nunca recibió, tras perpetrar la acción criminal por parte de Richard Antonio Diloné. Estas declaraciones la ofreció y nuestra compañera Cris Lady Durán tiene la historia. Preso y sin cuarto quedó Jorge Rafael Madera porque su contratador no le pagó el encargo, y ahora se ampara de la justicia divina para que sea Dios que haga responsable del caso. Que Dios haga justicia, Dios, no la justicia, porque la justicia no hace nada. Rafael Madera, de 24 años, dijo que Richard Antonio Diloné, propietario de un licor store en Villa Duarte, no le dio las razones de por qué quería asesinar al cazacambista, y le queda el rencor porque este no le cumplió con la partida económica prometida. ¿Tú qué lo hiciste? Sí. ¿Tú qué lo hiciste? Sí. ¿Tú lo admites que lo hiciste? Sí. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Quién te pagó para esto? ¿Quién te pagó para esto? Richard Diloné. El crimen fue realizado el 5 de abril del 2011, por un plan macabro de Madera y su cómplice Arismén Diveras Arias, quien está prófugo, quienes desde una motocicleta descargaron cuatro tiros a César Solano, que estaba en la agencia Hermanos Solanos del sector mejoramiento social de esta capital. Jorge Rafael Madera guarda un año de prisión en Najayo. Mientras por el caso se han desenfrenado confusas versiones de la familia de la víctima que aún mantienen un proceso legal por la casa de cambio. Cris Ley de Durán, Noticias Telemicro. Bien, y mientras hablemos un poco de política. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejías, realizó actividades políticas en Montecristi, en donde recibió el respaldo de ex militantes del Partido Reformista Social Cristiano, el valletero Antoni Santos. Noticias Telemicro.